Hola que tal imbio maníacos como están todos yo soy David Flores bienvenidos a esta edición de viernes de criptoanálisis hoy es viernes 30 de agosto de 2018 ya prácticamente se acabó este mes y nos estamos perfilando al fin de año antes de comenzar quisiera agradecerle a todos los 6 mil suscriptores que ya forman parte de nuestra gran familia en bemanía a todos ellos muchísimas gracias por el apoyo y por el caniño que me están brindando a diario y sobre todo por estar compartiendo como siempre todo nuestro contenido entre tus redes sociales desde aquí pues voy a seguir trabajando mucho más fuerte para que nuestra gran comunidad siga creciendo y además me gustaría hacer dos anuncios rápidamente el primero es que como les comenté la semana pasada voy a estar en el evento que se llama blog con 2018 entre el 10 y el 12 de octubre en santa mónica california donde habrán excelentes personalidades y conferencistas como por ejemplo william quigley quien es el CEO de la plataforma wax el cual es una de las criptomonedas que yo aquí he estado analizando en anteriores vídeos porque la verdad es que le veo una gran proyección en el negocio de los videojuegos y de intercambio de activos digitales y también va a participar Naval Ravikant quien es el cofundador de AngelList y de CoinList y es uno de los inversionistas en estos momentos de emprendimiento cripto más conocidos en el mercado entonces como ven pues en realidad va a estar muy interesante este evento y lo bueno es que a todos los inbemaníacos interesados en asistir a esta conferencia pues van a obtener el 20% de descuento solo incluyendo el código de inbemanía al momento de la compra así que aprovechen a los que obviamente les gusta el tema de la tecnología y combinarlo con las inversiones y si están pues por el área obviamente podrían aprovechar para asistir a este evento y de paso pues nos podríamos encontrar qué te les parece el plan y el segundo anuncio rápidamente que quiero hacer es que estoy apoyando la excelente iniciativa que está organizando nuestros amigos de territorio bitcoin en en europa así que mucha atención entonces a la audiencia de europa y particularmente en españa ellos tienen una excelente conferencia que van a estar realizando entre el 5 y el 6 de octubre y entonces se va a desarrollar el congreso internacional de blockchain en andorra donde pues tendrán excelentes charlas y ponentes sobre todo pues en estos temas que a nosotros tanto nos gusta de blockchain de criptomonedas así que va a estar en realidad muy interesante el precio de entrada es de sólo 25 euros y va a estar entonces disponible este precio hasta el 15 de septiembre y luego pues subirá a 30 euros pero la ventaja es que si tú eres inbemaníaco y que utilices el código de inbemanía al momento de la compra después de el 15 de septiembre vas a poder obtener esta entrada al mismo precio de los 25 euros entonces realmente está muy interesante así que si estás en andorra en estos momentos o por estos días en octubre o si quieres darte como un fin de semana tú sabes de relax y de paso pues aprender y aprovechar para socializar con muchos entusiastas de esta revolución tecnológica que tanto nos apasiona pues entonces deberías aprovechar este tipo de promociones de hecho a los participantes del evento por aquí estuve leyendo la información van a obtener un 30% de descuento en los hoteles cercanos pues al lugar del evento si estás interesado voy a dejar el enlace de estos dos eventos en la descripción de este vídeo muy bien ahora si arranquemos con todo este análisis técnico como ya es fin de mes es decir ya estamos a final de agosto y nos estamos perfilando al fin del año precisamente en esta entrega pues quiero que nos concentremos en el análisis técnico del bitcoin a largo mediano y corto plazo y con esto pues lo que quiero es como compartirles los posibles escenarios para que ya luego pues ustedes hagan sus propias conclusiones qué tal les parece entonces comencemos con la gráfica de velas de un mes como ves aquí en pantalla y lo que vamos a hacer entonces es yo bueno yo sé que se ve como un poco extraña porque normalmente no utilizamos este tipo de velas tan tan grandes pero lo que quiero es primero dibujar una línea en este punto a ver acá en este punto de aquí que básicamente lo que nos va a indicar es en cuánto terminó el mes de julio no entonces como ves pues a pesar de que nos encontramos en esta vela roja en agosto en términos generales y por ejemplo dibujamos un punto acá pues esta línea todavía estamos en una tendencia de recuperación porque pues en este en julio terminamos en los 6 mil 400 aproximadamente 6 mil 400 dólares y ya en estos momentos pues estamos en promedio en los 6 mil 900 entonces como ves pues si tenemos una ligera recuperación en unos 500 dólares entonces como ves si tuvimos digamos mechas muy similares déjame acá te muestro unas mechas aquí muy similares es decir estos puntos que están tocando aquí de hecho desde junio y julio también se acercó muchísimo pero sobre todo agosto entonces se acercó muchísimo a estos niveles es decir las órdenes de ventas similares que estuvimos teniendo pero finalmente la moneda en agosto no tocó ya estos niveles de los 6 mil 400 y se estancó entonces en los 6 mil 900 repito en promedio entonces esto es una noticia muy positiva porque muestra como les digo pues una ligera recuperación con relación al mes anterior ahora cuál es el nivel máximo que podría llegar en estos momentos de acuerdo a estas velas mensuales pues el nivel más alto que conseguimos como ves aquí en esta gráfica fue de los 8 mil 500 dólares aproximadamente en julio con esta mecha que está tocando acá este nivel de resistencia por eso es que en el vídeo anterior les estuve mencionando que este debe ser como ese nivel de resistencia inmediato una vez entonces se rompa esta línea de tendencia que estás viendo acá está en esta línea roja pues estaríamos ya hablando que existe una ligera recuperación pero obviamente antes tendríamos que tener aquí este rompimiento de esta línea de tendencia bajista que está entre los 7 mil 500 dólares entonces básicamente el bitcoin tiene dos metas en estos momentos una es romper esta línea de tendencia repito entre los 7 mil 500 dólares y posteriormente lograr este objetivo de resistencia que yo lo he llamado como el objetivo mensual de los 8 mil 500 dólares pues porque básicamente estamos ya rompiendo esta tendencia de acuerdo a estas velas de un mes muy bien y en cuanto a las velas de una semana podemos identificar que el bitcoin ya ha tocado sus niveles más profundos ya que como puedes ver pues en esta gráfica luego de estas caídas que tuvimos desde mayo de este año efectivamente ves como ya la moneda pues se estancó a estos niveles de los 5 mil 700 dólares aproximadamente mostrando un nivel claro de soporte tanto en junio como en agosto como ves tal cual con estas velas pues está mostrando que la moneda tocó es decir sus mechas tocaron en estos niveles como ves tanto en junio como julio e incluso acá en agosto muy cercano aquí también en este punto tocó a sus niveles de 5 mil 700 pues estableciendo como ese nivel de piso entonces lo interesante de todo esto es que básicamente se está como formando desde de acuerdo a la gráfica de las velas de un mes pues tenemos entonces este nivel de resistencia o este objetivo que es de los 8 mil 500 dólares y luego con las velas de una semana pues hemos establecido entonces ese nivel de soporte claro entre los 5 mil 700 lo cual nos muestra que efectivamente se ha formado como un túnel de fluctuación en el que pues la moneda durante todos estos meses ha estado recorriendo y pues que me imagino que muchas personas han aprovechado pues esta fluctuación para obtener niveles de ganancia entonces es claro lo que ha sucedido y lo otro muy interesante es que nos muestra esta gráfica semanal es que se ha formado lo que se llama en el ámbito del trading como swing o como flip o digamos un cambio bajo y es el siguiente vamos a ver si lo puedo acá entonces que cuál es esa como esa formación o esa figura que hemos tenido entonces básicamente una vela que viene así luego viene esta vela digamos de soporte o mucho más inferior y luego hay este cambio si entonces básicamente este cambio si de tendencia es el que hemos identificado acá en esta vela de agosto digamos del 6 a principios de agosto luego a mediados y ya luego tuvimos este cambio de tendencia pero sobre todo de consolidación en el precio lo cual es realmente muy interesante porque normalmente estas formaciones indican expansión indican una proyección y eso es muy interesante porque claramente es lo que se está viendo aquí pero también porque lo hemos estado viendo en julio cuando efectivamente tuvimos esta caída acá luego la moneda tuvo efectivamente este piso nuevamente de los 5.700 con esta mecha y también tuvo ya este cambio de tendencia de consolidación en el precio y mira al punto en el que llegó es decir a los 8.500 dólares que es la resistencia que tenemos en estos momentos entonces obviamente como ves pues este tipo de cambios en la semana en las velas de la semana nos están indicando repito expansión lo cual es realmente muy interesante con el comportamiento en estos momentos de la moneda y en cuanto a las velas de un día luego de esta caída pues que tuvimos prácticamente durante todo julio el bitcoin en agosto ya mantuvo entonces este nivel de soporte entre los 6.100 dólares aproximadamente y ha estado durante todo el mes en una clara recuperación y estableciendo entonces este rango de precios entre los 6.100 dólares como nivel de piso pero también en los 6.800 dólares es decir este punto de aquí donde tocan estas mechas de forma continua aquí este punto estableciendo pues claramente este túnel en donde también muchas personas de manera mucho más en el corto plazo aprovecharon entonces también esta fluctuación clara que tuvo la moneda ahora pasó entonces luego de este rompimiento que tuvo en los 7.000 dólares y pues toda la comunidad esto pues esto sucedió la semana pasada entonces toda la comunidad pues empezó a emocionarse muchísimo pensando que ya era la señal de la recuperación pero ya luego pues sabemos todo lo que pasó porque pues la moneda finalmente perdió mucha fuerza y no alcanzó entonces estos niveles pues próximos de los 7.500 dólares que hemos estado estableciendo para ya existir ese rompimiento de tendencia bajista y pues ha estado entonces estancado en este nivel de intermitencia muy bien entonces ya sabemos dónde estamos con el bitcoin y me imagino que ahora la pregunta es a dónde puede ir entonces la moneda entonces para resolver esta duda me gustaría que lo hiciéramos a través de los retrocesos de fibonacci que es pues obviamente una herramienta muy importante dentro del análisis técnico entonces lo que vamos a hacer es arrastrar es decir agarrar este punto desde el objetivo mensual de los 8.500 dólares que les estuve mencionando y arrastrarlo hasta donde primero llegó el nivel de soporte más bajo de la moneda en agosto entonces prácticamente queda establecida y aquí algo muy interesante que me gustaría mencionarles recordemos que a la línea de 50% este punto de aquí yo creo que le voy a poner más bien otra línea blanca adicional para que se vea mucho más clara entonces esta línea que ven acá es del 50% y es clave para determinar tendencias alcistas en cualquier mercado es decir si están digamos por debajo las monedas de esta línea normalmente los inversionistas lo que buscan es comprar mucho más para aprovechar estas correcciones típicas que tienen los activos y si está digamos arriba entonces acá en esta área de acá del 50% tienen básicamente los inversionistas dos opciones o pues obviamente vender para tratar de obtener las ganancias que ya han podido tener con esos crecimientos o básicamente pues comprar mucho más pensando que la moneda podría consolidar su precio en ese estancamiento y seguir en aumento entonces ya es básicamente como las dos vertientes que podría tener un inversionista y lo interesante es que este nivel del 50% está coincidiendo con esta área vamos a poner un rectángulo aquí con esta área que quiero mostrarles en donde prácticamente tuvimos como mucha actividad e intermitencia antes de cuando la moneda pues volvió a tener este salto que la llevó efectivamente a los 8.500 dólares entonces como veis es muy interesante porque este tipo de comportamientos nos podrían mostrar lo que podría suceder una vez la moneda efectivamente llegue a ese nivel del 50% por eso es que en estos momentos para el bitcoin de acuerdo a las velas de un día y de acuerdo a estos retrocesos de fibonacci es clave que pueda llegar es decir que pasar aquí y que llegue efectivamente este nivel del 50% muy bien y finalmente las velas de cuatro horas también nos están indicando cosas muy interesantes he dibujado acá este rectángulo azul que ves en pantalla y cuando típicamente en cualquier mercado ves digamos un tipo de comportamiento de este tipo entonces ves una intermitencia y luego ves toda una corrección que hay en el precio si como esta que tuvimos durante todo este mes que sucede ahí entonces básicamente lo que esto es una corrección típica digamos de un mercado de incertidumbre entonces lo mejor en este caso cuando tú estás por ejemplo ubicado en este punto es esperar hasta que la moneda efectivamente toque el nivel de soporte y ahí si ya cuando te indique ya un cambio pues entrar para luego aprovechar pues esa posterior subida pero qué pasa luego cuando nuevamente pues toca este nivel digamos de soporte perdón de resistencia acá en este punto que es prácticamente lo que como ves esta bueno estas líneas que esta gráfica acá que he tratado de crear no soy muy buen dibujante la verdad pero entonces he tratado de mostrar básicamente lo que también sucedió en agosto durante todo este agosto entonces como ves es el comportamiento y la tendencia muy similar entonces cuando sucede esto y tocamos acá en este punto podemos presumir que va nuevamente a tener la misma corrección pasada es decir podría nuevamente caer sí porque pues típicamente podríamos decir bueno se va a replicar el mismo comportamiento pasado o también lo que puede suceder es que como les mencionaba anteriormente podría tener podría tener estos swings o estos flips estos cambios para hacer consolidarse acá un poco más en un nivel de intermitencia y luego pues tener entonces una posterior subida y en el caso del bitcoin a corto plazo pues parece que está en una corrección por capas es decir no estamos teniendo como toda esta caída que tuvimos a principio de mes sí como toda esta gran caída y bueno que ya nos llevó a los niveles de los 6 mil dólares aproximadamente sino que está como básicamente como aterrizando como cayendo así un poco y parece que la moneda entonces tiene desde mi punto de vista dos caminos el primero es que pues puede tener entonces un comportamiento efectivamente similar de ondulación si a esta que te he indicado con esta con esta gráfica tan popérrima que he hecho pero con un nivel de soporte mucho más ligero es decir que se podría estacionar en los niveles más o menos de los 6 mil 600 dólares que es este nivel inmediato que ves acá es decir acá en este punto y luego lo que pues porque es efectivamente una vez digamos de romper entonces acá está esta tendencia de los 6 mil 800 dólares este nivel de soporte pues cuál sería su inmediato soporte luego pues obviamente los 6 mil 600 y luego pues podría entonces nuevamente subir y lo segundo que podría suceder en cuanto a estos dos escenarios es que podría entonces mantenerse este nivel de intermitencia que estás viendo en estos momentos entre los 7 mil y los 6 mil 800 dólares aproximadamente es decir este nivel de soporte acá y efectivamente los 7 mil que nos podría estar indicando lo que está sucediendo en la acción del precio en estos momentos con la moneda y esto entonces lo que nos podría indicar es que de verdad es positivo por lo siguiente porque si la moneda sigue digamos cercano a este nivel de resistencia de los 7 mil dólares aproximadamente significa que está teniendo la suficiente fuerza número uno pues para mantenerse para consolidarse entonces en ese nivel y luego con un mayor volumen de mercado con estas barras de volumen pues efectivamente nos podrían indicar que podría tener un siguiente salto eso es cuando digamos nosotros decimos en los análisis técnicos está teniendo como ya una anticipación a lo que podría suceder o un salto posterior entonces para concluir todo este análisis basado entonces en las gráficas del mes de la semana pues podría decir que en cuanto a esas dos gráficas de mes y de la semana pues en realidad parece que hay una esperanza porque pues estamos teniendo en promedio como les mostré unas ligeras recuperaciones y en cuanto a las gráficas ya de digamos de los las cuatro horas si estoy un poco más preocupado porque pues si se mantiene entonces este nivel de intermitencia pues en realidad no pasa nada no va a haber ningún problema y todo lo contrario pues podríamos tener un posterior salto pero si vuelvo y repito como les venía mencionando vuelve y cae ya y traspasa estos niveles de los 6 mil 800 dólares pues el siguiente paso entonces ya serían los 6 mil 600 y de traspasarlo pues ya estaríamos nuevamente retrocediendo a los 6 mil dólares lo cual pues sería muy preocupante muy bien entonces este es mi análisis en cuanto al largo mediano y corto plazo pero la gran pregunta que pues me he estado haciendo durante todos estos días ya se habrán dado cuenta que me hago muchas preguntas y que creo que también muchos en nuestra comunidad se han estado haciendo la misma pregunta y es cuando el precio del bitcoin finalmente va a volver a despegar lo primero que hay que hacer es digamos más allá de ver estas gráficas es establecer en qué épocas del año es cuando el mercado pues tiene más interés en hacerse esa misma pregunta cuando el bitcoin va a despegar nuevamente esa es como la pregunta y eso básicamente lo puedes ver muy muy fácilmente digamos en las en este tipo de gráficas si vas por ejemplo a google trends y ves desde cuándo son los periodos durante el año que la gente se hace ese tipo de preguntas y esto tiene que ver con el siguiente aspecto que les quiero mencionar y es que desde mi punto de vista uno de los aspectos claves que busco en mis análisis y bueno con los que básicamente yo construyo como todas mis estadísticas o mis dinámicas del mercado es una herramienta que se llama mucha atención estacionalidad que y qué es este tema de la estacionalidad es el parámetro que estudia el comportamiento de los mercados en diferentes periodos o temporadas durante el año de acuerdo a este parámetro de estacionalidad hemos podido identificar que el periodo del año cuando el bitcoin tiene peores comportamientos es de junio a octubre así que pues en realidad en términos generales pues si digamos tú no hiciste muchos movimientos con el bitcoin entre estos meses pues en estos momentos yo creo que puedes estar en una mejor posición ya que no fuiste víctima de esas tendencias bajistas pues como hemos visto pues durante todo este verano en realidad ha sido muy duro con la criptomoneda así que como ves es un patrón que ha estado repitiendo en el mercado durante todos estos años donde el verano pues no es una muy buena época para el bitcoin pero la buena noticia es que según estos estudios de estacionalidad el periodo entre octubre y diciembre es el que ha mostrado casi siempre mejores niveles de comportamiento déjame mostrarte algunos comportamientos anteriores del bitcoin para profundizar mucho más este análisis y para eso me gustaría retroceder vamos a poner primero las velas de un día yo creo que sería con eso suficiente y me gustaría mostrarles lo que pasó por ejemplo en el 2014 entonces como ves acá en mayo del 2014 bueno ya prácticamente también junio acá en junio 10 la moneda tuvo toda esta corrección durante todos estos meses perdón acá durante todo este mes acá octubre entonces llegó acá en octubre y luego tuvo pues esta ligera recuperación bueno ligera recuperación en términos proporcionales porque recuerda que estamos hablando de valores de del 2014 en los que estaba la moneda de 300 dólares pues pasó a 438 para ese momento pues fue un incremento enorme luego también tuvimos un comportamiento muy similar en el 2015 cuando en julio tuvo pues este nivel de caída en el que la moneda hasta octubre pues tuvo ya toda esta reacción lo mismo sucedió para a 2016 en junio 18 más o menos y bueno la moneda también tuvo toda esta caída y ya en septiembre bueno más o menos acá desde agosto ya septiembre en octubre ya tuvo todo este incremento y lo mismo pues obviamente sucedió ni que hablar pues en el 2017 para no hacerles el cuento tan largo y eso es básicamente lo que hemos estado viendo también con la moneda durante el 2018 entonces de hecho de acuerdo con todo este análisis que estaba haciendo sobre el tema de la estacionalidad me parece que es muy importante esto que les voy a comentar así que tengan mucha atención la mejor época en estos momentos que he podido identificar de acuerdo a esta combinación de análisis técnico con la estacionalidad es que la mejor época para ingresar al posible rally alcista que va a tener el bitcoin a final de este año es en las dos últimas semanas de octubre que es cuando se ha visto que históricamente la moneda pues ha tenido los mejores niveles de recuperación lo que significa esto es lo siguiente si bien es cierto es decir no estoy diciendo que el bitcoin pues puede estar digamos puede tener sus mejores saltos en el año comenzando a partir de las últimas dos semanas de octubre un requisito que si es fundamental que debe tener para que esto se pueda realizar y que está identificando es que para que la probabilidad aumente de este crecimiento es que el bitcoin necesita estar por encima de los niveles de soporte más bajos que tuvimos entre enero y en junio es decir si la moneda para finales de octubre se encuentra por debajo de los 5.700 el cual es el nivel más profundo de soporte que pudimos identificar en este vídeo va a ser muy difícil para el bitcoin poder tener una recuperación plena pero la buena noticia es que si se mantiene por lo menos en estos niveles en los que se encuentra en la actualidad pues tiene más probabilidades de dar los saltos finales del año pues que todos hemos estado bueno que la gran mayoría hemos estado esperando pero repito no estoy diciendo que si está por debajo de los 5.700 es el fin del bitcoin o es el fin del mundo cripto durante todo este año sino que sería mucho más difícil para el bitcoin para que tenga un cambio de tendencia pleno que nos muestre entonces ya luego unos saltos saludables hacia una verdadera recuperación así que me gustaría que ustedes mismos también pues hicieran en sus casas este mismo análisis con base en los parámetros de estacionalidad que les estuve mencionando y también pues aplicando todas las herramientas que siempre utilizan para sus trades y puedan entonces compartir con toda nuestra comunidad y nuestra familia Invemania si creen que dentro de sus proyecciones vamos a tener un bitcoin recuperado a final de este año voy a estar como siempre muy atento a tus opiniones en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania antes de despedirme recuerda regalarnos un like y compartir nuestro vídeo en tus redes sociales para que más amigos puedan beneficiarse de este tipo de análisis y si todavía no estás suscrito a nuestro canal hoy puede ser un gran día para que decidas formar parte de nuestra gran familia Invemania así que dale click a suscribir y también alico de la campana para que recibas entonces notificaciones de nuestros nuevos vídeos muchísimas gracias por tu atención y nos vemos muy pronto chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.